buenas noches familia hispana hermanos y hermanas amados a quien extraño tanto tengo la alegría el privilegio el regalo de dios en mi cumpleaños que es hoy primer de abril de compartir con ustedes la palabra de dios la palabra preciosa palabra que nos da vida palabra que reanima nuestros corazones y nos ponen los alicerces sobre la roca que es cristo que nos sirve sin mí nada pueden hacer vamos a orar amados padre santo querido gracias realmente es una alegría y yo pido señor humildemente para que tu palabra señor venga a este pueblo y a mí en primer lugar señor que venga con tanto poder con tanta gracia con tanta sabiduría señor como venida de tus propios labios señor padre santo ponga abajo toda pretensión de que sin ti podemos algo porque es el propio señor jesús lo que dice que sin mí nada puede hacer le pido en nombre de jesús amén amados quiero hablar sobre el tema prepárate para la tormenta hemos pasado por una situación difícil no es necesario que yo la cuente todos estamos bien informados pero yo creo que no hay nadie hasta ahora hablar la palabra tormenta tormenta bien tormentas han sido cosas bien comunes en las páginas de la biblia y afligiendo los servos del señor déjame contar un ejemplo del apóstolo paulo él escribe a los corintios en su segunda carta hermanos no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de asia estábamos tan agobiados baja tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida nos sentíamos como sentenciados a muerte pero eso sucedió para que no confiamos en nosotros mismos sino en dios que resucita a los muertos él dios nos libró y nos librará de tal peligro de muerte en él tenemos puesta nuestra esperanza y él seguirá librándonos mientras tanto ustedes nos ayudan orando por nosotros así muchos darán gracias a dios por nosotros a causa de don que se nos ha concedido en respuestas a tantas oraciones señor nos cuenta con mucha clareza yo creo que todos entienden bien que pasamos por dificultades de probaciones y oramos y dios por su voluntad nos da la respuesta mira que pablo escribió ya en el final de su vida esta fue la última carta que escribió el apóstol pablo la segunda carta timoteo él se refiere a un juzgamiento por el cual ya había pasado mira que disparó en mi primera defensa nadie me respaldó sino que todos me abandonaron que no es de ser que no les sea tomado en cuenta pero el señor estuvo a mi lado me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeron todos los paganos y fui librado de la boca de león el señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén mira qué importantísimo que nosotros creyentes de jesús sepamos que buscamos al señor tenemos nuestro deseo planeamos cómo será nuestra libertad y todo más y dios siempre nos oye sólo que él tiene la última respuesta él tiene la última palabra mira pablo en esta situación qué situación tan difícil nuestro hermano pasó por ahí abandonado por todos traicionado por algunos de sus seguidores la estaba ahí delante de un tribunal no necesariamente incorrupto como eran las cortes romanas muchas veces y sin ninguna defensa sin ningún respaldo esto es una dificultad por cierto que sí mira pero el señor estaba al lado de él y dio a él fuerzas y al final de todo él dice fui librado de la boca de león esto es muy familiar familiar a todos ustedes tengo certeza que sabe muy bien que cristianos en el primer siglo eran puestos en la arena para ser incumbidos por las fieras y pablo de esa vez fue libre pero sigue diciendo de su confianza el señor me librará de todo el mal ni la muerte el día como el mal y preservará me preservará para su reino celestial a él sea la gloria por los siglos los siglos amén hermanos cuando usted oirá una mensaje un mensaje triunfante que dios siempre libre siempre libre siempre libre se va a celebrar de esta figura que le voy a pasar una pintura antiga un cuadro antiguo que nos muestra algo que ocurrió poco después de pablo haber dicho esas palabras el señor me librará el señor me librará y para el creyente jesús mismo la muerte es una liberación por parte del señor pablo fue fue por fuera de los muros de roma de capital le fue cortada la cabeza y este hombre que dio gloria a dios por anticipación contando a todos que esto por lo cual debería pasar era victoria del señor jesús por tanto hermanos aquí está no se nos promete libertad de todas las situaciones difíciles que enfrentamos pero podemos estar seguros de que dios escucha nuestras oraciones y caminará a nuestro lado en todas las situaciones creo que está bien claro a todos nosotros vamos a confiar en nuestro grande dios me gustaría cantar con mi esposa un cántico muy lindo que resumen esta historia que el evangelista marcos cuenta para nosotros en capítulo 4 voy a leer para usted jesús calma la tormenta este día al anochecer jesús les dijo a sus discípulos crucemos al otro lado dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba también lo acompañaban otras barcas se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal así que los discípulos lo despertaron maestro gritaron no te importa que nos ahoguemos él se levantó reprendió el viento y ordenó al mar silencio cálmate el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo este es nuestro dios pasamos por lo que pasamos vengamos a pasar lo que vengamos a pasar el señor es siempre dios siempre dios poderoso sobre todas las circunstancias y él las mueve en la dirección que él quiere la dirección que dará gloria a su santo nombre que más impresionará a los hombres acercarse a jesús y recibir en la vida eterna voy a cantar con débora este cántico muy lindo es de todos los cánticos del cantor cristiano que es el mío favorito que me gustan su santo nombre lo que me gustó este cántico muy lindo es de la vida y la ¿Dónde estás yo, Salvador? No te importa si morimos, ¿Puedes dormir bien? En cada momento en ti, ¿Qué vamos a crecer? Las horas en ti me he dicho, ah, que vas a cenar Los errores de tu mamá Los hombres aisados da fría cremar No pueden amar soñar y tratar Que des estou vencedor y del cielo y mar creí que esto no quiere escuchar y en paz, y en paz aquí estoy para vosotros al mar y siempre en paz maestro en mi gran tristeza esposa es azul conmigo dolor es fuerte en mi alma en tu corazón ayúdame fuerzas de manos de su pueblo que me abraza a ti que me lo sentí en paz con tu sensación a mí las solas entienden mi dirección te en paz los muertos en paz los hombres guayarán por la fuga de mi alma los muertos en paz y en paz y en paz y en paz y en paz vas conmigo vas conmigo 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 que me lo sentí en paz y en paz y en paz mi corazón satisfe de la alma que solo no puedo estar, que no te conmigo lo pido, que no te has tu poder. Que solo no puedo estar, que no te conmigo lo pido, que no te conmigo lo pido. Que no amor pula vida, que no te conmigo lo pido, que no te conmigo lo pido, que no te conmigo lo pido, que no te conmigo lo pido. Que no te conmigo lo pido, que no te conmigo lo pido, que no te conmigo lo pido. Esta pandemia de coronavirus ciertamente no dejará solamente un rastro de muerte, de enfermedad, un rastro de dolor por pérdida de entes queridos por muchos. Esta pandemia está dejando mucho más claro para todos nosotros que catástrofes económicas vendrán sobre el planeta y se quedarán de una forma extensa y duradera. Mi propósito es hablarles sobre cómo nos prepararán y yo quiero contarles que esta tormenta no está lejos de nosotros. Esta necesidad de prepararnos está a las puertas. Yo ya tengo hermanos en nuestra pequeña iglesia, tres hermanas que tuvieron su renta bajada a cero. Ya no pueden trabajar. Son tres hermanas que trabajan con familias, casas y que ya no tienen ninguna ganancia más. Bien, hay unos hermanos muy queridos en nuestra iglesia, los buenos samaritanos, como yo los llamo, que han descubierto fuentes de distribución de alimentos, alimentos buenos, frescos y todo gratuitamente. Pero hermanos, vamos a ser realistas. Estamos hablando sobre la llegada de un periodo a donde puede faltar dinero, dinero para pagar cosas como renta, como cuentas vitales, como combustible y lo que podemos hacer. Mi previsión, hermanos queridos, es que Dios nos está invitando a nosotros, servos y servas del Señor, a buscarmos como nunca la gracia de Dios para que Él nos capacite, llenándonos de agape, el amor sacrificial de Jesús, dándonos con abundancia este amor para que los que tienen puedan desbordar sobre lo que no tienen, dinero ninguno. Tenemos que empezar a nos identificar con los hermanos para que nos mantenemos firmes en el camino a medida que socorremos a otros hermanos. Dividir espacio en su casa, abrigar en su casa hermanos que ya no pueden pagar su renta, no llegar a una posición de extrema necesidad y no tienen más a dónde vivir y otras cosas más, otras cosas más, hermanos. Nuestra forma de actuar, hermanos, como pueblo de Dios, estoy muy voluntad para decirles esto. Nuestra forma de actuar no ha sido buena en cuanto a nuestras finanzas. Nosotros hemos buscado primeramente nuestro propio interés. Nosotros entendemos bien lo que Jesús nos enseña en su palabra respecto de dinero. Nosotros entendemos muy bien que este hombre, el rico de la historia de Rico y Lázaro, tenía el dinero como ídolo en su vida y él fue para el infierno por cuenta de esto. Nosotros entendemos bien cuando Jesús dice al joven rico que quería seguirlo, bien, vete y venda todo lo que usted tiene y de a los pobres, entonces me seguirá. Nosotros entendemos bien, nosotros entendemos muy bien cuando Jesús da un brado de alegría a medida que vi a Zaqueo naciendo de nuevo perante sus ojos y romper con el ídolo, dinero. Jesús oye de la boca de Zaqueo, maestro, yo voy a dar mitad de lo que tengo a los pobres, yo voy a pagar cuadruplicado, cuatro veces más a todos los que yo tengo defraudado. El problema del pueblo de Dios no es entender estas palabras, el problema hermanos es que el dinero ejerce un senso de seguridad sobre los corazones de los hombres, incluso de los creyentes en Jesús. Un creyente se siente seguro cuando tiene dinero y el pensamiento de que le podrá faltar lo aterroriza. El miedo es la gran razón porque la iglesia ha sido tan incompleta en su ministerio de donar lo que el Señor Jesús nos dice. Ahora estamos llegando el tiempo, conforme yo digo, para que pidamos a Jesús para que transforme nuestro corazón por su gracia para que nosotros estemos preparados para socorrer y para ser socorridos también, como será el caso de muchos de nosotros. ¿Cómo lo haremos? Somos el pueblo que profesa que tenemos la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios que vamos a buscar la instrucción de cómo nos preparar para este momento, esta tormenta que se aproxima de nosotros. Mira, la palabra de Dios nos garantiza, es un manancial de sabiduría divina, inesgotable. Él dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mis senderos. Salmo 119, versículo 105. El Señor nos promete y nos dará, usted va a oír de la palabra del Señor. Ese Señor, no tenemos el grupo aquí junto a nosotros para decir, ¿qué le parece él? Muy agarrado al dinero, ¿ah? Muy preso al dinero. Él es el mejor retrato que encontré en la internet de codicia. Codicia, hermano, codicia. ¿Qué es codicia? La palabra del Señor nos cuenta. La codicia es una forma de idolatría, idolatría uno de los frutos, uno de las obras de la naturaleza pecaminosa. Mira en Gálatas 5.19, inmoralidad sexual, impureza, libertina, idolatría y así muchos otros. Pero pastor, usted dijo que hablar sobre codicia y está hablando sobre idolatría. Sí, pero mira cómo completa, cómo la palabra de Dios cumple la enseñanza, idolatría. Efesios 5.5 nos dice, puede estar seguro de que nadie que sea avaro, un avarento o que tiene idolatría en su corazón, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Dios. No es posible un avarento entrar al reino de Dios, un avaro entrar al reino de Dios. Y Colosenses 3.5 nos dice, por tanto, haga morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Idolatría. El avaro tiene el dinero como su Dios, lo que genera una situación imposible porque el Señor mismo nos enseña que es imposible seguirnos a Dios y al dinero. Es imposible servirnos a dos señores. Este es el punto, hermanos. Y esto está bien cerca de todos nosotros. Nosotros somos personas que tenemos estos síntomas. Nosotros somos personas que a nosotros nos gusta tener más dinero. Nos gusta el conforto más do que el bienestar del hermano que nada tiene. Nosotros somos estas personas con las cuales la palabra de Dios desea hablar en esta noche. Mira la advertencia del Señor en la carta a Timoteo la primera. El Señor nos dice, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos ropa, comida, contentémonos con esto. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y la destrucción porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlos, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos insabores. Hermanos, nosotros hemos experimentado esto en nuestra iglesia. Fuera de tiempo de crisis o antes de esa crisis llegar. Por tan poco, por tan poco, se desecha la oportunidad de oír la palabra de Dios, de fortalecer su fe, de fortalecer su alma. Porque hay un dinerito aquí que se puede ser ganado. Hay un dinero, hay un dinero, hay un dinero. Y en esta competencia entre dinero y Dios, en muchas vidas, no es verdad, dinero está ganando el partido sobre Dios. El dinero está ganando y es bueno que reconozcamos que tenemos esta misma tendencia. Déjenme contar sobre la victoria. Sobre nuestras malas tendencias, la palabra muy clara dijo que estos son frutos de la carne, son obras de la carne. Está en nosotros, hermanos. Somos potencialmente estas personas. Pero la palabra de Dios nos va a contar sobre el camino de la victoria. Y esta es la situación. La iglesia del Señor Jesús pasaba por grandes circulaciones por vuelta de la mitad del primer siglo y muchos pasando por necesidad, siendo perseguidos, teniendo sus bienes conquiscados, siendo desterrados. Una situación horrible porque el nombre de Jesús se había tornado el enemigo público número uno. Y este es el contexto en que Pablo escribe a esta iglesia en la ciudad de Corinto. Escribe a los hermanos, los corintios, que ahí vivían y que habían se convertido en el Señor. Y él, con la ayuda de Tito, uno de sus fieles seguidores, empezó entonces con este plan de levantar una ofrenda a los creyentes que vivían en extrema pobreza, lejos de allá, en Jerusalén, en la vecindad de Jerusalén, en Israel. Este es el contexto histórico en que se encuentran estas palabras, en que fueron escribidas estas palabras. Un pueblo sufriendo, lejos de ellos, dos mil, tres mil millas tal vez de distancia, lejos. Uno piensa, ah, ¿qué es tan lejos? Entonces no es mi problema. El Señor dice que no. Y él encanta el corazón de Pablo con esta misión de levantar fondos para dar el soporte para los hermanos que estamos sufriendo. Mira cómo dice la palabra del Señor. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia de Dios que les ha dado a las iglesias de Macedonia. Pastor Nero, usted no está hablando que esta es una historia que se pasó en Corinto. Sí, hermanos, es una historia que se pasó en Corinto. Pero Pablo, antes de dar a los hermanos el encorajamiento, la palabra de edificación, de que debían contribuir con los creyentes que estaban en necesidad. Pablo antes dice, déjame contarle un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Hablamos hace poco tiempo sobre imitar muchos buenos ejemplos. Y Pablo está usando esta misma estrategia. Voy a hablar para ustedes, Corintios, en el capítulo 8. Voy a hablar sobre una iglesia o algunas iglesias en Macedonia, más al norte de Corinto, que dieron un buen ejemplo para todos nosotros. Mira qué hicieron los macedonios. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tornar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, Corintios, puesto que ya la había empezada. Pero ustedes, Corintios, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que, aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Hermanos, hermanos, esta situación por la cual estamos pasando, y vamos a pasar cada vez más por ella, es un protótipo de lo que pasaron los hermanos del pasado, es un protótipo de lo que vamos a pasar en estos días. Esta es la verdad, hermanos. Las cosas están se apretando cada vez más. La economía promete nos presentar un colapso, personas ya no van a ser capaces. Y nosotros, hermanos y hermanas, que todavía tienen los bienes que el Señor nos ha dado, busquemos la gracia de Dios para donarnos, para darnos a los que no tienen. La gracia de Dios es fundamental. Ustedes vieron aquí qué cosa linda. Personas, hombres como yo, como tú, personas que, como yo digo, tentables, que pueden caer en su pasión al dinero, a querer tener, a querer celar por su conforto, más que nada. Personas así, hermanos, cuando reconocen que no están haciendo bien delante del Señor, buscan el perdón. Señor, perdóname. Yo estoy siendo avaro. Señor, hay codicia en mi corazón. Esto es idolatría, Señor. Yo no quiero, Señor. Yo quiero buscar tu gracia. Hermanos, la gracia de Dios hace milagros como hizo con los macedonios. De su profunda pobreza, como dice Pablo, ellos, mira, en medio a pruebas más difíciles, de su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Esto es Jesús. Solo Jesús en nosotros es la esperanza de que vamos a actuar como verdaderos cristianos. Solo el poder de Dios. No hay un curso que uno pueda administrar para enseñarle estas lecciones. Le faltaría la fuerza para ejecutarlas. La palabra de Dios no es un libro de normas. La palabra de Dios son reglas de Dios que solo pueden ser cumplidas a través de su maravillosa gracia. Hermanos, guarden. Miren esta palabra tan importante que nos dice el Señor aquí. Él dice que ellos hicieron, los pobrecitos macedonios, que nada tenían, nada tenían. Hicieron más de lo que esperábamos. ¿Cuál es el secreto? Hacían cosas. Estaban inventando cosas. Yo no sé cuál es. La Biblia nos deja claro cuál fue su expediente. A lo que su creatividad los llevaron a hacer. Nosotros no sabemos. Pero aquí está la razón. Ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros. Esto que nosotros no podemos estar en falta. Esta entrega al Señor. Señor, aquí está mi vida. Señor, yo soy una persona dura de corazón. Señor, soy potencialmente un avaro. Señor, yo siento la codicia rodear mi corazón como una arma de león rugiente. El diablo que quiere robar, matar y destruir. Que quiere destrozar mi vida, la vida de otros hermanos. Señor, pero yo ruego a ti. Acéptame, Señor. Yo me entrego a ti este día de hoy. El primer de abril. Mañana. El dos de abril. Después. El tres. Diariamente nos entregamos al Señor. Y mira que hace. El resultado de la operación de su gracia en nuestra vida. Es nos tornar semejantes a nuestro Señor Jesús. Que era rico. El príncipe del cielo. Pero por causa de ustedes. Por amor a ustedes. Se hizo pobre. Para que mediante su pobreza. Ustedes llegaran a ser ricos. Esto hizo el Señor Jesús. Abrió manos de todo lo que tenía en el cielo. Vino como un mendigo. En muchos sentidos. Esta es la palabra original. Usada en griego. Para definir la situación en que andó Jesús. Rechazado. Traicionado. Culpido. Pregado en una cruz. Se vació totalmente de sí mismo. Y nosotros, hermanos. No tenemos siquiera que empezar. A intentar seguir ese ejemplo. Porque nos falta esta calidad. Que solo Él tiene. Y que nos puede dar. A través de su gracia. Y tan solamente. A través de su maravillosa gracia. Que el Señor lo bendiga a todos, hermanos. Que el Señor haga con que tengamos verdadero hambre. De buscar de Él. La gracia de Jesús. Que nos califica. A ser la voluntad de Dios. Que es imperativa. En estos días. En que vamos entrando. Gracias, hermanos. Los quiero. Los amo. Con el amor de Jesús. Pastor Nery.